Bendiciones para todos ustedes mis hermanos, durante mucho tiempo hemos visto al mundo inclinar su mano en todo, ateísmo, religiones falsas, mucha indecencia, destrucción de la vida, burla de lo que es sagrado y peor, omisión. Lo más alarmante son nuestros pastores que ya no quieren enseñar, ellos deberían decir que la divina misericordia no puede separarse de la verdad, así que obviamente la misericordia de Jesús tiene una sinfonía perfecta unida a su justicia divina, es por eso que ya no podemos callar más sobre la hipocresía, callar sobre la falta de su ley, callar sobre la iniquidad, en otras palabras callar sobre el camino oscuro del mundo. La mayoría de la gente ve a un mono aplaudiendo, pero al escenario cambiar de repente sigue viendo al mono aplaudir, pero el fondo ha cambiado, de repente la luz no es la misma y el marco tiene otro color. Mientras que los superiores no tocan ni cambian las escrituras per se, enseñan una melodía diferente. Sus palabras son diferentes a las órdenes de nuestro Señor y todas sus excusas al cuestionarlos es que todo es pensamiento personal. Mientras las enseñanzas extrañas la gritan desde lo alto del techo. La palabra escrita no cambia, pero la forma y la acción sí. Están enseñando falsedad, torciendo palabras, no dando el contexto completo y haciendo todo esto con bellas palabras. Mi lucha con el destructor, el Papa Francisco, son profundas. Cuando era mucho más joven y menos creyente solía creer en todo lo que este hombre ha enseñado hasta el momento. Que no hay infierno, tener demasiados bebés es una locura, ¿se recuerdan de los conejos? La confesión debe ser menos profunda e inquisitoria, que los homosexuales están bien y así sucesivamente. Lucho conmigo mismo para rezar por su alma, lucho por caminar entre católicos que lo alaban como el hombre más humilde y santo que ha pisado la tierra. Mi señor quiere que luche, quiere que ore por el alma de este hombre, no por sus intenciones destructivas y por toda la iglesia católica. Mientras caminamos hacia la apostasía total. Lucho conmigo al intentar tratar a este hombre con amor, lo sé y duele. Tengo que ser mejor. Tenemos que ser mejores. Nuestro señor Jesucristo dice en Juan 15 5. Yo soy la vid, ustedes son las ramas. Si permanecen en mí y yo en ustedes darán mucho fruto. Aparte de mí no pueden hacer nada. Es por eso que debemos esforzarnos por amar a los hermanos, a pesar de que el destructor no cree, sus subordinados no creen y que nuestra comunidad no cree que este hombre intenta eclipsar su ley divina. Debemos hacer todo lo que podamos para hacerlo con amor, todo lo con amor. Señor, les doy muchas gracias por escucharme. Es importante dejar que nuestro Maestro Jesús molde nuestros corazones para mejorar y convertirnos en sus santas manos. Testigos en este mundo atrincherado en la oscuridad. Que el Señor los bendiga y como siempre un abrazo en Cristo Jesús. Amén.